¿Qué es lo que te ha hecho con el entrenador? Y a la hora de salir al volante, a mover la carrera. Prácticamente y técnicamente me llevo el split, el timing y el desplazamiento de revés atrás, porque no lo sabía hacer tan bien como ahora, pero ahora tengo que seguir mejorando en el FK. Se pueda repetir porque ha sido una experiencia inolvidable. Me ha gustado mucho, al principio está un poco nervioso porque se entrena aquí con todos los mejores entrenadores, con los jugadores muy buenos, delante de la Carolina Marín, que está un poco nervioso, pero poco a poco me fui soltando y muy bien de jugar. Yo creo que lo que más me va a ayudar fue cuando Fernando Rivas nos estaba explicando a mi grupo de entreno, nos estaba explicando ahí lo que teníamos que hacer, lo que hacíamos bien, lo que hacíamos mal, y ahí yo creo que eso me va a ayudar. Sí, me gustaría porque es una experiencia muy chula, estar aquí, convivir juntos en Blume y todo, es muy bueno, mola. Pues para mí ha sido cinco días de entrenar mucho, aprender mucho con gente diferente, de jugadores diferentes, entrenadores diferentes, todos prestandote mucha atención. Sí, ver a Carolina Marín entrenando. Porque es muy fácil decir, jo, hay que esforzarse para conseguir ganar, pero luego lo ves y se esforza muchísimo. Desde el momento que empieza a calentar hasta el momento que haga estirar, está súper concentrada, siempre en entrenamiento, tanto haga el ejercicio como si ayuda, siempre súper concentrada y a tope.